con el senador Dante Delgado, el excoordinador nacional de Movimiento Ciudadano, a quien le agradecemos muchísimo el responder a nuestra invitación, a nuestra llamada para tener una entrevista breve sobre lo que está pasando en este asunto de la instalación de la comisión permanente donde su partido Movimiento Ciudadano quedó en quedó excluido, ya hubo quejas y bueno, necesitamos la opinión del líder de Movimiento Ciudadano, este partido que gobierna, y lo sabe usted, en Jalisco y en el estado de Nuevo León, por lo pronto, además de tener otras representaciones populares en el en el territorio nacional. Muy buenas, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Pepe, es un gusto estar con un periodista tan destacado y en un medio tan importante a la orden. Senador, muchas gracias, bueno, pues los dejaron fuera de la comisión permanente, y bueno, ustedes hicieron un reclamo, nos parece justificado, pero en fin, mejor que lo diga, que lo diga el líder del Movimiento Ciudadano directamente, y el reclamo para quién es. Bueno, desde luego es un reclamo para la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, les quiero recordar al auditorio que la comisión permanente es el órgano del poder legislativo, que cuando entra en receso el trabajo en ambas cámaras, la de senadores y las de diputados, se constituye con diecinueve diputadas y diputados, y dieciocho senadoras y senadores. Nosotros tenemos representación en la comisión permanente, con nuestra representación por el Senado, pero en la Cámara de Diputados, al margen de cualquier procedimiento legal, tomaron la decisión política de excluir a Movimiento Ciudadano, que es la cuarta fuerza política del país, y que además representa a tres millones y medio de mexicanos que votaron por nosotros, y esto es inaceptable, son actos arbitrarios, es desde mi punto de vista, un escosor que está causando Movimiento Ciudadano, tanto a Morena, porque le hemos ido ganando, en un momento si quiere usted, dos referencias, y por otra parte, a lo que ha sido va por México, que habían dicho se constituía para oponerse a Morena, y hoy pues le están aplaudiendo todas sus decisiones. Ahora, Morena se queda con once de los diecinueve espacios. Claro, y miren, el problema que, para que el auditorio lo entienda, Movimiento Ciudadano, con la representación de la Comisión Permanente, fue la organización que frenó con su voto, el que en agosto pasado, como lo quería el presidente de la república, se convocara a un periodo extraordinario, antes del informe del primero de septiembre, en el que el presidente quería anunciar una pregunta a modo por revocación de mandato, esa pregunta era no para revocar, sino para ratificar al presidente de la república, y como saben que la posición de Movimiento Ciudadano es firme y sólida, arbitrariamente tomaron la decisión de excluirnos en la Cámara de Diputados, con la representatividad política que tenemos, lo hacen por interés faccioso, cuando en la Junta de Coordinación Política no se atiende el diálogo, y además no se respeta lo ordenado por la Constitución para conformar la Comisión Permanente, en donde cuenta la pluralidad, la representatividad, cuando el ánimo de quienes tienen poco talante y talento, es para frenar y tratar de callar la voz de un proyecto de profunda transformación para el país, que hoy por hoy es la única opción de oposición real que hay en México, se cometen actos arbitrarios y bajezas políticas como las que hoy ha sufrido Movimiento Ciudadano, al cancelar la posibilidad de que nuestros representantes en el Congreso de la Unión tengan en términos de la legalidad su espacio en la Comisión Permanente. Ustedes habían dicho que harían todo lo posible por impedir la instalación de la Comisión Permanente, finalmente se instaló, no pasó. Bueno, después se cambiaron, se tuvieron que, nosotros no somos como otros, pero la protesta estuvo formal y estuvo clausurado el recinto en el que se iba a celebrar la Comisión Permanente. Tuvieron que cambiar de espacio. Eso se lo debe haber reportado su comentarista. Sí, Maru Rojas, algo nos dijo que había sido en otro salón, pero no caía en la cuenta que era por la protesta de ustedes, concretamente. Así es. Que se dio, entonces se dio en otro lugar. Dice Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política, que en Movimiento Ciudadano no le toca mayor representación en la permanente porque es un grupo chiquito. Dijo, ellos son chiquitos, no les gusta que les digan, y luego se enojan, pero esos son chiquitos, insiste Rubén Moreira. Bueno, mire, ante la descalificación de una persona menor en su conceptualización intelectual, porque el presidente de la Junta debe procurar cumplir con el mandato constitucional de la proporcionalidad, de la pluralidad, y de la representatividad. Pero seguramente está hablando, porque él, recuerden ustedes que es un consumado peísta, al que habían enviado supuestamente para ganar Campeche, y Movimiento Ciudadano fue la fuerza electoral que por sí sola sacó más votos que Morena. Él era el representante en ese estado, y le ganamos a su partido, a la alianza PRI-PAN-PRD, y quedamos en segundo lugar, y además por un amplísimo margen, ganamos la capital de Campeche. Y hay antecedentes. Antes, cuando él participó, hicieron el fraude, no sé si usted se acuerda, hace cuatro años allá en Monterrey, resulta que ahora Movimiento Ciudadano le ganó al PRI en el estado donde lo habían enviado a él. Ganamos con Luis Donaldo Monterrey, y con Samuel García, Nuevo León, seguramente de ese tamaño es el escosor. Adicionalmente a ello, hubo una absurda anulación de elecciones en Tlaquepaque, Jalisco. El pasado veintiuno de noviembre, Movimiento Ciudadano le ganó a Morena, nuevamente Tlaquepaque, y el PRI quedó en un lejanísimo lugar. Y la última es la elección extraordinaria para el Senado de la República en Nayarit, donde Movimiento Ciudadano con Nacho Flores pasó de haber ocupado en elección el veinte por ciento de los votos, que quiero subrayarlo, fue superior a la votación que obtuvo PRI, PAN, y PRD, y que en la elección de este cinco de diciembre, obtuvo treinta y cinco por ciento, y quedamos, no ganamos votos, porque el INE no hizo la promoción correcta para que la gente estuviera enterada, nada más votó el trece por ciento, Pepe, y con ese trece por ciento, Movimiento Ciudadano sacó el treinta y cinco por ciento de la votación, y el partido que él dice que es grandote, sacó seis mil votos, cuando nosotros sacamos cuarenta y tres mil votos, la preocupación de ellos es precisamente que la opción electoral en el país, por los resultados que se están teniendo, es Movimiento Ciudadano, y ellos creen que con descalificaciones, pero lamentablemente, utilizando el ejercicio de un cargo de responsabilidad política, que no es nada más de él, sino de todo el pleno del Congreso, lastiman a una fuerza política, que por el momento es la cuarta fuerza política del país, la atrocidad que han cometido, va a ser rectificada, y tiene que ser rectificada por el poder judicial, porque tenemos que recurrir a un órgano que en el equilibrio de poderes tiene que actuar, y Movimiento Ciudadano no lo va a permitir, independientemente de que el año que entran las elecciones, van a dar la dimensión de cada una de las organizaciones políticas, pero aquí no se trata de elecciones, de lo que se trata es de la representatividad legítima que tenemos con tres millones y medio de votos, que ellos lamentablemente han lastimado, simplemente porque están lastimados por una demostración de ineficacia política. Pues gracias, gracias senador, gracias por estos comentarios, queríamos escucharlo de viva voz. Y lo otro, y lo verdaderamente trágico, recuerde usted, que en México habían dicho que iban a ir, que iban a ir, que iban a ir en contra de Morena, y han terminado yendo contra Movimiento Ciudadano. Gracias, senador, gracias por esta conversación. Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.